Amalfi Amalfi Como tal es un sueño que yo siempre he tenido desde que estoy vinculado a los restaurantes porque a mi me encanta la pasta me gusta la pasta me gusta el restaurante italiano porque siento que es un sitio en el cual uno puede expresarse muy libremente y muy sinceramente. porque la pasta es pasta uno no le puede estar inventando tanta cosa la pasta porque queda mal es mi percepción. Además por gusto personal es como un sueño que tenía como proyecto de vida que bueno gracias a Dios se ha materializado. El eje de la rueda de Amalfi son las pastas seguido de las carnes yo fui chef y copropietario o socio del restaurante Mura State House fui el chefe y uno de los que fundó el restaurante entonces entonces ya el curso de carnes lo hice ofrezco carnes también en el restaurante que más rico que una carne una pasta con una buena carne matrimonio y también pescados y mariscos que me encantan los pescados y mariscos yo nací crecí frente al mar entonces también hay muy buena oferta de pescados y mariscos todos son muy buenos el menú Amalfi es un menú corto pero tiene en mi parecer ataca cada uno de los gustos de las personas en pequeña medida por ejemplo está los campaneles al pesto que son una pasta corta en una salsa en un pesto de albahaca y pistachos entonces ahí estamos hablando de pesto si tú ves la carta de pasta es una carta reducida a pesar de que existen cientos de preparaciones muy buenas de pasta una carta reducida donde por ejemplo me gusta el pesto ok tienes una opción de pesto me gusta la pasta roja ah bueno hay tres opciones de pasta roja me gusta entonces eso es lo que cada uno de los platos pensados muy bien y aterrizados claro está que todavía siguen en evolución todavía sigue se siguen adaptando al gusto de los clientes porque yo no puedo pretender decir yo me como la pasta así así es como se la tienen que comer los clientes yo tengo también que adaptarme entender el lenguaje de los clientes la retroalimentación que uno tiene e ir adaptándose poco a poco todo el menú lo creé yo desde cero también en el viaje en que estuve en Italia me ayudó a a tener un mejor panorama de la comida italiana sobre todo trato de respetar al 100% las recetas originales sí hay unas que tienen algunas modificaciones ¿por qué? porque estamos en América estamos en Barranquilla estamos en Colombia los ingredientes no son los mismos que con los que cocinan allá los italianos tenemos que buscar ingredientes similares y tenemos que también adaptarnos al gusto de nosotros de pronto allá el gusto por una pasta se hace de tal forma y aquí se hace de otra tratando de ser muy similar allá a la receta de origen pero nos adaptamos un poquito a los gustos también del público local ¿por qué tienes que venir a Malfi? porque vas a comer espectacular porque vas a tener una vivencia magnífica porque te vas a poner te vas a poder comer una carne deliciosa y una excelente pasta hecha a mano todos los días hacemos la pasta a mano nuestro pastero la hace desde cero y la receta es muy fácil sémola de trigo y agua más nada no es la pasta de bolsa que quizás que tiene conservantes texturizantes no sé qué vaina y todo el poco de químicos que le echan la industria claro para para su producción aquí no aquí es una pasta muy fresca además que tenemos una buena variedad de vinos así como así como como la carta de alimentos también la carta de vinos no es muy extensa tengo alrededor de 40 etiquetas de vino no es un libro de vinos que a veces uno ya se pierde ya yo no sé ni qué es lo que quiero pedir son vinos puntuales y a muy buenos precios a muy buenos precios yo me tomé a hacer la investigación de mercado eh de todos los restaurantes similares o que competimos directamente directa o indirectamente y yo le puse los precios más abajo prefiero yo prefiero sacrificar utilidad y pensar y pensar un más bien en el cliente o sea que el vino se convierta como la experiencia que tuve en otros países que he podido estar en que el vino se convierta en un complemento de lo que estás comiendo o sea que sea complementario a no que sea el lujo de tomarme una botella de vino no que no se convierta en eso tan pesado como ese miedo que tenemos cuando el mesero nos ofrece señor una botella de vino uno por dentro mierda ya me van a clavar no aquí hay vinos de muy buenos precios para cerrar con broche de oro tenemos los postres como te digo eh nos adaptamos a los gustos yo hago el tradicional tiramisú pero le pongo dulce de leche por ejemplo queda delicioso hago la crema con la yeme al huevo y lavato y no se que y todo eso y le pongo al final toque de dulce de leche hay muchas hay muchas recetas con limón ¿por qué? eso nunca me lo han preguntado pero tengo varias salsas con limón pay de limón faldini con scampi con salsa de limón raviolis con limón en el bar tengo varias recetas con limonchelo que lo hacemos aquí porque la región donde está Amalfi que es la campiña al sur de Italia se produce y es original el limonchelo y una de las frutas características de esa región de Italia es el limón el limón amarillo entonces también por eso utilizo bastante el cítrico proyecto este restaurante para toda la vida lo tengo como un proyecto de vida porque es que yo siento va a sonar cliché que esto no es un trabajo para mi o sea no es un trabajo para mi a pesar de que paso largas horas de trabajo acá pero es que es algo que me encanta hacer y disfruto entonces este es mi proyecto quedarme aquí si Dios permite toda la vida somos somos varias familias que dependemos de esto somos alrededor de 20 20 familias todos somos cabezas de hogar entre hombres y mujeres que dependemos de esto de este trabajo porque al final la empresa somos nosotros no este poco de checheres que tú ves por aquí a la empresa somos somos los que estamos aquí la fuerza laboral somos los seres humanos que estamos aquí en el restaurante todos los días abrimos todos los días del año abrimos almuerzo de 12 a 3 de la tarde se puede extender un poco más de lunes a domingo y en la noche de 7 a 10 de la noche 11 se puede extender domingos y lunes festivos solamente horario de mediodía y y y y y y y